De esto se habló todo el día y te lo vamos a mostrar en exclusiva en A2 Voces. Los expedientes de tribunales, las declaraciones de Claudio Uberti, el textual, todo el expediente completo. Nunca lo viste, lo vas a ver en A2 Voces. También está la declaración clave, según la justicia, del constructor Wagner, del jefe de la banda del Club de Constructores. Y tenemos todo, la declaración de Ola Zagasti, la declaración de Benaza, la declaración del empresario kirchnerista Claudio Ferreira. Lo vas a ver, no lo vas a poder creer, lo que tenemos aquí esta noche en A2 Voces. Y además, en un día caliente para la economía, donde la inflación de julio llegó al 3,1%, donde el dólar se ubicó en 30,68. Ahí está, Carlos Melconian, economista, ex titular del Banco Nación. Con él vamos a hablar cómo afectan todos estos números dolorosos a tu economía, a tu familia, a tu modo de vida diario, a la Argentina. ¿Qué pasa con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? La economía, el rojo vivo, una vez más en esta Argentina. Y ahí está el fiscal Delgado, Federico Delgado, uno de los primeros que investigó la corrupción, uno de los primeros que investigó el tema de la construcción, de cómo era el mecanismo, uno de los primeros que investigó el tema Odebrecht esta noche. Habla en A2 Voces, la corrupción estructural en la Argentina, ¿cómo se desarma? Bueno, estamos llenos de... estamos como en tribunal, ¿viste? Estamos con los expedientes por acá. Sí, lleno. A ver, todos los días algo nuevo con este... a ver, ¿cómo llamarlo? Este desfile de arrepentidos. A ver, ¿quién va a ser culpable en este país si están todos arrepentidos, ¿no? Sí, sí, bueno, después lo vamos a hablar con Delgado, ¿no? Porque hay arrepentidos y arrepentidos, ¿no? Sí, sí, sí. Algunos tiraron un datito, otros tiraron con munición gruesa. Otros tiraron con munición gruesa, pero finalmente hablaron, ¿no? Algo de lo que tantos veníamos sospechando se está empezando a confirmar a partir de los testimonios... Bueno, las declaraciones indagatorias. Acá tenemos, ¿no? Hicimos una gigantografía para que vos lo puedas ver. Así está el expediente del fiscal Claudio Bonadio, Stornelli. Estos son las textuales del expediente. Obviamente hay muchos, como vos decías, Edgardo, que declararon... Pero hubo dos declaraciones claves. Una, la de Wagner, que fue la primera, que la tenemos y te la vamos a contar el detalle. El detalle, porque hasta ahora se conocen partes, pero te vamos a mostrar todo y el detalle. Y la de Huberti hoy. A ver, Huberti no era un cuatro de copas. Era, a ver, el cargo era el encargado de controlar las obras viales en la Argentina, pero en realidad era un hombre que después de haber nacido en Wilray, haber pasado por Rosario, recaló en Santa Cruz y creció a la política de la mano de Néstor Kirchner y de Julio De Vido. Que hizo una declaración explosiva, contando además detalles, cosas que uno había escuchado. No le daba crédito, porque eran inverosímiles, pero según Huberti son reales, hasta desde el punto de vista personal. Porque siempre que se trataba el tema de la corrupción, siempre decíamos, a algún despechado va a haber, a alguien que se sintió desplazado, traicionado, Huberti. Hasta ahora funcionó la Ormetá, la ley de la mafia entre quienes dimos, salvo en el caso de Huberti, porque Abel Medina también habló, pero fue una declaración liviana. Sí, fue tenue, él dijo, yo creía que eran aportes voluntarios, fue el único ex funcionario que habló sobre los aportes, pero lo que ya se refiere Claudio Huberti es a un sistema de recaudación, es decir, a la coima en sí. Lo que pasa es que a él se lo consideraba el embajador paralelo en Venezuela, Marcelo, cuando investigamos el caso de Antonini Wilson, lo primero que hace Néstor Kirchner es lo eyecta del cargo a Huberti. Y a partir de ese momento Huberti sintió que lo traicionaban. Pasaron unos cuantos años, ¿no? 2007. Mirá lo que pasó. Más o menos en el 2007. Ahora dice, Tomá, les paso la factura a todo por lo que me hicieron. Efectivamente. No es un en el pecho culpable. No, no, era un hombre claro, o sea, recaudaba con Venezuela, recaudaba con los corredores viales, o sea, un tipo clave. Lo que decíamos la vez pasada, que el Ministerio de Planificación estaba como dividido en áreas, más que áreas de tarea, de áreas de cometa, o sea, la cometa del transporte, que estaba Jaime. Sí. Huberti, que estaba en los corredores viales. Vivienda. Vivienda. Con sueños compartidos, claro. También con el primo de Néstor Kirchner. De Néstor Kirchner. Después estaba todo el área energética también, con barata. Y así se subdividían, pero todos tenían una cosa en común. Cobraban coimas. Vamos a los testimonios. Dale, vamos. Para este disparador. El documento clave de Huberti te lo vamos a mostrar por primera vez como es el expediente judicial. Sí, mirá. A dos voces tuvo acceso en exclusiva a la declaración del exfuncionario kirchnerista, el primer funcionario K arrepentido. Habló de Cristina y Néstor Kirchner. Contó que les llevaba valijas y maletines con dinero y aseguró que estaban al tanto de todo lo que pasaba. Contó cómo Néstor le pegaba a él y maltrataba a sus colaboradores. En exclusiva, en A Dos Voces, todos los detalles de la explosiva declaración del señor de los peajes. Bueno, Sergio, y vamos a empezar con la ampliación. Porque hizo dos declaraciones Huberti, ¿no? Sí, hizo el día 13 el lunes ante el fiscal Stornelli, que habló de este sistema de colaboración, de arrepentido. Y al día siguiente fue y habló otra vez ante Claudio Bonadio. Y si pensábamos que lo de Stornelli era fuerte, bueno, lo que declaró ante lo de Claudio Bonadio. Fijate lo que dice... Esta es la hoja del expediente, la declaración que le fueron tomando cuando fue declarando. Exactamente. Fijate, 14 días desde el mes de agosto, estos del día de ayer. Deseo agregar que el día que murió Néstor Kirchner en el departamento de Juncal había 60 millones de dólares. No lo vi, pero lo sé por comentarios. Su muerte, según tengo entendido, se produjo por un infarto. El piloto del matrimonio Kirchner era un tal Potro Velázquez, de nombre Sergio, declaró hoy esa persona. Recuerdo que Kirchner sacó al piloto de la Fuerza Aérea para poner esta persona a cargo del Tango 01. Velázquez fue su piloto hasta el final del mandato de Cristina Kirchner. Daniel Muñoz era remisero, así lo llama Claudio Berti, de Río Gallegos. Los transportes de dinero se hacían al sur por vía aérea, en bolso o valijas, y se hacían a la luz del día y a la vista de los que estuvieran en el lugar. No vi dinero, pero sí las valijas. Esta cuestión no era ajena, y esto es muy importante, Marcelo, a la señora Kirchner que presenciaba los transportes. Esta es la ampliación del día de ayer. Del día de ayer, que está ante el juez Claudio Bonadio. Después de esto, se le concedió el estatus de arrepentido justamente por la información que estaba aportando. Bien, reitero, o sea, ¿cuántos decían que había en el día que murió Néstor? 60 millones de dólares. Bien. Esta es una parte de declaración. La otra parte, acá tenemos una hoja, una símil de una hoja, la ampliamos para que vos la puedas ver bien. Aquí la tenemos. Fíjate lo que dice en esta parte Huberti, también es muy importante. Dice Néstor, porque habla también de las relaciones personales que tenía Kirchner, algo que se decía mucho, que le pegaba a los colaboradores, que era medio en serio y medio en broma. A ver, lo hemos visto en las notas que se le han hecho, le hemos hecho a Néstor Kirchner, a Muñoz como lo trataba, digamos, eso no nos lo contó nadie. Efectivamente. Bueno, mirá lo que dice Huberti sobre esto. Es una mezcla del tema de la corrupción y también del manejo del expresidente. Néstor le pegaba a sus colaboradores. Encontrarte con ellos personalmente era terrible. Con ellos eran Néstor y Cristina. Una vez me encontré con ellos en un hotel Westin en Madrid. Habíamos viajado oficialmente a un encuentro con empresarios. Estaban Daniel Muñoz y Néstor. Y entró a una habitación del hotel Rubén Zacarías, de ceremonial y protocolo. Y Néstor le dijo a Muñoz, a este que no cumplió, dale tres. Creo que no le había entregado el periódico a tiempo o algo así. Y Muñoz le dio tres puños a Rubén Zacarías. Después él amplía y cuando amplía dice, tres piñas que lo tiraron al suelo. Pero esta es una parte anecdótica. Vayamos a la parte de la corrupción. Según Huberti, esta es la declaración textual en sede judicial. En alguna oportunidad fui al departamento de Uruguay y Juncual después del encuentro que relaté con Ferreira. Un encuentro en el bar Selquet. Él entregó en dos o tres ocasiones más bolsos de más de 10 kilos con dinero. Eso lo entregué en el departamento de Juncual. Él ya me había dicho que cuando tuviera un paquete dicho de dinero chico, lo llevara al despacho de Balcarce. Que si el bulto era grande, debía coordinar con él. Y es así como me puso en contacto con Daniel Muñoz, que me recibía el dinero en la calle Juncual. Sigue la declaración de Huberti. En una ocasión subí al departamento, allí había otras valijas en el palier y en su dormitorio había muchas otras más. En el departamento en esa ocasión no había nadie, pero por referencia a Muñoz, esas valijas con dinero las iba a llevar a Santa Cruz. Eran tantas, escuchá esto, eran tantas, alrededor de 20 valijas de distinto tamaño, que Muñoz me dijo, después de esto voy a poner un negocio de valijas. Sigue la declaración de Huberti. Las valijas tenían por destino la casa de Néstor y de Cristina Kirchner en Río Gallegos, ubicada en la esquina de la calle 25 de Mayo, donde se encontraban bóvedas que había comprado al banco hipotecario. Las valijas tenían por destino la casa de Néstor y Cristina Kirchner en Río Gallegos, ubicada en la esquina de la calle 25 de Mayo, donde se encontraban bóvedas que había comprado al banco hipotecario. Las valijas con el dinero las trasladaban a Santa Cruz en el Tango 01, las cargaban en el aeropuerto de la base aérea militar en Aeroparque y las descargaban en el aeropuerto de Río Gallegos. Esto es otra de las partes del testimonio de Huberti, pero sigue, ¿no, Edgardo? Sí, vamos al testimonio del 13 de agosto, ¿no? De Huberti ante el fiscal de Tornelli. Este es el comienzo de la parte de la declaración donde él más o menos se presenta. Exactamente. ¿Cómo empezó la historia? ¿Qué dice Huberti? Estuvo en la función pública en una jerarquía de cuarta línea. Yo era el director de Locobi. Estuve en el cargo desde el 25 de Mayo 2003 hasta el 9 de Agosto del 2007, lo que señalamos recién. Después del caso Antonini, enseguida lo eyectan de su puesto. Tuve que renunciar por el incidente de la valija. Bueno, acá lo dice. Lo que vi, conozco y escuché fue durante el periodo que mencioné, es decir, 2003-2007. Después no tuve vinculación con nadie. Yo me acerqué a lo que después se llamó el kirnerismo, dijo Huberti, en el 2001-2002, coordinando los equipos técnicos para la campaña de 2003. Ese año, ahí ya se había trasladado a Río Gallegos. Ese año, Kirner fue electo presidente. Yo tenía una admiración personal profunda por él, por su empuje y por su forma. Agrega Huberti en esta declaración. Cuando empecé a trabajar, un día me llama el ministro debido a su despacho. Estaba el doctor Lavaña presente y este le informó, ha debido que los contratos de concesión de los corredores viales empezaban este año y que la idea era hacer una nueva licitación con nuevas condiciones. Esa tarea me la encomendaron a mí y la hice con un equipo de 50 personas. Confeccionamos, dijo Huberti, los pliegos. Ahí tuve la primera decepción porque el pedido de licitación se hizo con un data room. Había un proceso de etapas múltiples que terminaba con la firma del contrato. Bueno, esa fue la primera vez que me acerqué al despacho presidencial en diciembre de 2003. Al rato salió debido, puteando, dice Huberti. Y me dijo, el presidente no va a firmar los contratos ni en pedo porque vos hiciste las cosas demasiado bien y no arreglaste la guita con la gente. No los va a firmar ni en pedo y te va a hacer cagar. Después agrega Huberti. En el año 2006... O sea, digamos, él cuenta que había... Digamos, Huberti dice que había hecho bien las cosas pero como no había pedido la coima Kinder no iba a firmar nada y anda a hacerla de vuelta. Así es. Bueno, avanza en el tiempo Huberti. En el año 2006 hubo en Venezuela una visita de empresarios argentinos. 100 aproximadamente, puesto que IMSA había firmado un contrato en Macauan. En el evento, en un cuarto intermedio, Roca se le acercó a Kirchner, Roca el empresario. Le hablaba, lo tironeaba y yo me acerqué a Betnaza, también de Techin, que le dijo a Roca que no lo atosigue. En ese momento yo no... Yo no hablo directamente con Kirchner. En ese contexto me pidió debido que le diga a Betnaza que si quiere que lo tratemos bien tiene que ponerse. Y así transmití el mensaje. Betnaza me dijo que Techin no, de un modo... Que Techin no, de un modo coloquial. Luego Kirchner me encomendó que busque a... Acá tenemos la otra... Paolera, en esa ocasión me entregó 100.000 dólares y me dijo que era para Kirchner. Paolera es la calle, ¿no? Aparentemente ahí hay un error. Es la calle donde, digamos, está la sede de Techin. Bueno, dice que le entregó 100.000 dólares y me dijo que era para Kirchner. Eso se repitió entre 5 y 6 veces. En esas oportunidades, continúa relatando ante el fiscal Huberti, me lo entregó Betnaza personalmente. Luego me pedía que bajara a otro piso que me lo iba a entregar otra persona. Esos paquetes de dinero se los entregué directamente a Kirchner. En el año 2006, un día me llamó De Vido, a su casa en la calle Libertador y Ocampo. Allí estaba Ferreira. El empresario de electroingeniería. Exactamente. Y De Vido me encomendó coordinar con Ferreira que este me iba a entregar algo para llevar a la Quinta Olivos. Era mucha plata. Acordamos encontrarnos en el estacionamiento de Selken. De Selken, ¿no? Ahí en Figueroa, Alcorta y Pampa. Ahí continúa el relato. Dice, allí me entregó una valija que dijo que contenía 10 palos en euros. Ferreira, el empresario de electroingeniería. Sacó la valija de su auto un flat mondero. Un flat mondero. Esa valija la llevé para la Quinta Olivos. Entré por el túnel. Otra vez Ferreira tenía que hacer otra entrega, pero no se presentó. Y fue a decirle a Kirchner que no me lo había entregado y me dijo de todo insultándome incluso. Kirchner lo insultaba a Huberti. En otra oportunidad, una de las primeras veces que fui a ver a Néstor Kirchner en el año 2005, le llevé la recaudación de los corredores viales a su despacho de la calle Balcarce. Quiero aclarar que siempre que llevaba una recaudación me preguntaba el presidente si eran euros o dólares. En una ocasión le llevé paquetes de pesos, euro y peso. Agarró a patadas el paquete de los pesos y lo tiró por el despacho. Kirchner era un suplicio. Si con Néstor era imposible trabajar con Cristina era mucho peor. Después relata tuve una relación con el empresario Relaz que era el dueño del hotel, de uno de los hoteles y bueno, y así. Y después relata también lo que lo calificaban de el malo aquí. Sí, exactamente. Bueno, esto es Huberti pero está la de Wagner, que era el presidente de la Cámara Constitucional. Lo de Huberti es muy importante, es un funcionario. El primero que se arrepiente. La justicia piensa también que, bueno, también está pasando facturas, ¿no? Sí, que con rencor quedó a través de hacer despedido de ese escándalo de la baliza de Antonio Ruiz. Porque fíjate que él habla 2003-2007 y se fue, me fui de todo. Sí, me fui, pero según él, dice Cristina, estaba al tanto, ¿no? Remarca en varios tramos de su declaración. Hay dos testimonios importantes, el de Huberti en la causa, hay muchos testimonios, no sé, hay más de 45, ¿no? Sí, claro. El de Huberti y el de Carlos Wagner, el que fue titular de la Cámara de Constitucional, de alguna manera, el jefe del club de los contratistas y ahora lo vamos a ver. El testimonio del expresidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, devela la brutalidad con la que el kirchnerismo creó un circuito de corrupción único en la Argentina. A dos voces, accedió en exclusivo a la declaración que el ahora arrepentido dio ante la justicia. Habló sobre sus reuniones con De Vido y cómo la obra pública sería usada como método de recaudación para los gastos políticos. Dio detalles de las empresas y los porcentajes que pagaban como retornos. Explicó que los recaudadores eran barata y José López. Según el empresario, era plata para arriba. En exclusiva, una de las declaraciones que apunta al corazón del entramado de la corrupción kirchnerista. Bueno, y acá también tenemos la declaración de Wagner, lo hicimos en geografía para que vos lo veas, el textual y uno de los puntos esenciales, dice Wagner, el empresario titular de la Cámara de la Construcción. Todos sabían que yo era amigo de De Vido. Pasado un tiempo, en el año 2004, el arquitecto De Vido me citó a su despacho y me dijo que por orden del presidente debía garantizar en forma personal el éxito acorde a los intereses del gobierno de las licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese momento, fundamentalmente en rubro vial que tiene mayores montos y más significativos. Wagner dijo que De Vido le comentó porque la obra pública iba a ser uno de los métodos de recabación del dinero para los gastos políticos. Impresionante, ¿no? Tenemos otro tramo de la declaración de Carlos Wagner, dice el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, El porcentaje de anticipo financiero era entre el 10 y el 20% del total de la obra y deducidos los impuestos, el compromiso era entregar la totalidad restante del anticipo financiero a modo de retorno. En el caso de que hubiera obras sin anticipo, se establecían montos equivalentes que se pagaban de los primeros tres certificados de obra. Quiero aclarar que mi empresa, Esuco, es, no estaba exceptuada de este mecanismo, estos montos de dinero eran entregados a algunos de los recaudadores y ahí dice, Roberto Barata disponía a quién se iba a recaudar. Lo mismo el ingeniero López, ambos disponían qué personas pasaba a retirar el dinero y por dónde. Eso es lo que dice Carlos Wagner. Bien, los dos testimonios claves los estás viendo acá, estos son del expediente, no son datos, no son dichos, son los textuales que declararon, ¿no, Edgardo? Así es. Son los dos principales. Después hay un montón y los tenemos también acá, pero obviamente estamos viendo un resumen y las partes esenciales, ¿no? Bueno, y vamos a hablar con el fiscal Federico Delgado, gracias fiscal por estar esta noche con nosotros. Bueno, el fiscal investiga también casos de corrupción, uno, el diodo Ebrecht que es otro camino de la plata ilegal en la Argentina. ¿Cómo está viendo todo esto que ocurre aquí en este país? Bueno, dos cosas, la primera como una gran oportunidad de la justicia para reconciliarse con la sociedad y para poder colaborar en exigir para el cáncer de la corrupción. Me parece que el desafío es para la sociedad en su conjunto y vemos algunos parentescos que nosotros habíamos detectado en otras causas, en Ebrecht y en los bolsos de José López habíamos detectado cosas muy parecidas a las que narraban ustedes. Habíamos detectado un montón de gente que viajaba a Brasil, que viajaba a Uruguay, viajaba algunos días en que se hacían depósitos, visitaba algunas oficinas de planificación, cheques que entraban por algunas empresas y dinero que, en definitiva, cash se repartía en Argentina. Y lo que contaban de Wagner es muy similar a una delación premiada que llegó a la Argentina por una vía heterodoxa, la portó un colega de ustedes, Hugo Alconadamón, donde este señor, que era un ejecutivo muy importante de Odebrecht, contó quiénes eran los interlocutores que usaban en Argentina y distinguió dos momentos, antes de la muerte de Néstor Kirchner y después de la muerte de Néstor Kirchner. Dijo que durante la vida de Néstor Kirchner Carlos Wagner era quien articulaba Odebrecht con los funcionarios públicos y de los demás empresarios y después que hubo un interregno tras la muerte de Néstor Kirchner y que ese rol lo pasó a ocupar el señor Jorge Rodríguez. O sea que es bastante... Jorge Corcho. Jorge Corcho Rodríguez. Es bastante parecido el mecanismo. O sea, lo que admitió Wagner era... Es muy coincidente. Coincide con esto. lo que pasa es que lo que dice la declaración que tenemos de Brasil tiene un valor probatorio que es por ahí un poco más riguroso porque el hombre está condenado. O sea, tiene un grado de certeza mucho mayor que a un arrepentimiento que está en una etapa inicial que es esta que estamos viendo nosotros en Argentina. Digamos, en la Argentina ¿se quiere investigar Odebrecht o se hace, digamos, desde el Estado, desde los organismos...? Marcelo, Odebrecht asumió el compromiso en Estados Unidos de ir país por país y contar qué coimas pagó, a quién le pagó y por qué le pagó? Lo hizo en Perú, lo hizo en Colombia, lo hizo en Panamá, lo está haciendo... En Ecuador. Lo hizo en Brasil, en Ecuador. Argentina es el país que está más atrasado en ese compromiso, digamos. Es donde hay un grado muy incipiente recién de avance y tiene que ver con que Brasil exige algo que no podemos dar. Hay un acuerdo entre los fiscales que se asemeja a lo que Brasil quiere pero que no es lo ideal. Brasil quiere inmunidad. Es decir, la gente de Odebrecht que tiene en un pendrive, a quién le pagaron las coimas, cuándo las pagaron y por qué las pagaron, tienen la obligación de darnosla, pero a cambio necesitan que nosotros, los argentinos, no los volvamos a meter presos por lo mismo. Una ley del Congreso solucionaría eso en un minuto. Como eso no está, el Ministerio Público de alguna manera con otro tipo de herramientas está llegando a un consenso con Brasil para ver si podemos de algún modo abrir la canilla para que por una manguera fluya una información que tiene que venir acá inexorablemente. Fiscal, estamos viendo el show de los arrepentidos. No va ninguno preso, uno se arrepiente en este país y listo. eso sabés que pasa, Edgardo, es legal el mecanismo pero no se percibe como justo. El arrepentido es una herramienta muy valiosa para ganar eficacia porque una persona viene y le cuenta al juez, al fiscal, hice esto, esto, esto y esto y acá están las pruebas. Lo que pasa es que tiene dos clases de premios, un premio futuro que es una condena mucho menor y un premio inmediato que es la libertad durante el proceso. Pero pasan estas cosas que señalás vos, digamos, hay personas que de mucho menos rango en una estructura delictiva que están presas y otras que por ahí tienen a priori una responsabilidad mayor que están en libertad. Pero es parte de este mecanismo que es muy útil en términos de eficacia pero tiene este tipo de problemas y que además hay una suerte de inflación de arrepentidos. Nosotros trabajamos con muchos arrepentidos. Parece que están jugados entonces voy y me arrepiento. En este tipo de organizaciones si ustedes prestan atención en casos que han pasado en otros países lo peor que pasa es cuando se rompe la confianza en las estructuras mafiosas. Cuando se rompe la confianza que parece algo que puede durar 20 años pero el día que se rompe es una vez desata una serie de confesiones que adquieren una dinámica que se vuelven autónomas y me parece que estamos en ese proceso que es muy vertiginoso y donde básicamente la gente hace casi cola para arrepentirse. Y usted como que tiene dos causas justamente que tienen que ver con el tema Odebrecht. A partir de todas estas confesiones todas estas declaraciones puede tomar a estas personas como imputados en el tema Odebrecht y cómo puede articularse una causa con la otra. Ya tenemos cosas extrañas. Hay personas que están arrepentidas como el juez Bonadio y que con el juez Casanelo negaron los hechos. Por ejemplo. Hace dos semanas. Roggio, por ejemplo. Que Wagner va a ser ya está procesado con Casanelo y negó los cargos y sin embargo está arrepentido con Bonadio. Así que a mí me parece que en los días que vienen vamos a adquirir los hechos van a obligar a que las dos causas se alimenten y me parece que estamos frente a un proceso donde nos van a abrumar muchas cosas que sospechábamos algunas que teníamos acreditadas y yo creo que tenemos un gran mapa y que ahora tenemos la oportunidad de poner en ese mapa todos los personajes y poner en el mecanismo qué rol cumplía cada persona. Ahora Federico usted siempre planteó el tema de la corrupción estructural que evidentemente digamos y esto es más que manifiesto estaban todos se iría en la calle estaban todos en la joda digamos y entonces ¿cómo solucionamos? Bueno entonces a mí me parece que el desafío es muy grande excede a un juez y a un fiscal requiere el compromiso del Estado es un conjunto por ejemplo si hay plata en efectivo no la pueden buscar ni Bonadio ni Stornelli tiene que buscar a la policía y requiere también crear las condiciones el medio ambiente para que la sociedad acompañe un proceso de investigar y sancionar seriamente la corrupción yo hago el parangón con el juicio de las juntas se creó un medio ambiente para que las personas la sociedad civil dijo nunca más el terrorismo de Estado y permitió que la justicia haga un trabajo y la acompañó pasó también con ONCE pasó con Cromañón me parece que la luz pública es necesaria y es más necesaria que nunca porque la magnitud del caso los montos involucrados la naturaleza de los personajes el poder económico simbólico y social de las personas involucradas nos van a obligar a casi una autointerpelación como sociedad y están desnudando que en la Argentina vivíamos en dos realidades una realidad que funcionaba en negro con plata que circulaba de manera ilegal producto de delitos y un montón de personas la gran mayoría que vivía de acuerdo de la ley pero de algún modo hay que conciliar eso va a depender de los jueces no porque Bonadio porque está juzgado en esto si va a depender de los jueces va a depender de los tiempos y va a depender de la mi humilde opinión y a partir de mi experiencia acá es clave el tiempo si las cosas se dilatan muchos años como se dilataron los sobornos del Senado por ejemplo 12, 15 años nos alejamos de la verdad nos alejamos de la verdad yo creo que si en breve vamos hacia un gran juicio oral estamos mucho más cerca de distinguir qué, cuándo, cómo quién es culpable y quién es inocente ahora uno pregunta ¿qué está pasando? muchas personas detenidas los principales empresarios más poderosos del país involucrados en la causa da la sensación de que el hecho de que fuesen detenidos les jugó en contra y permitió todo esto los arrepentimientos usted como herramienta de detención ¿cómo ve que eso haya jugado en contra de las? a mí me parece que lo que acelera es el mecanismo este del arrepentido que es novedoso para nuestro país y que tiene la particularidad que cuando una persona habla es el dirime del prisionero no hay confianza uno habló y nadie sabe qué dijo entonces empieza una carrera individualista por ver quién se salva y en esa dinámica vos lo viste hacen cola a veces para el otro día había cola en la fiscalía de Stornelli para que la gente se quiera arrepentir me parece que la desconfianza hace fomenta soluciones sálvese quien pueda y en ese sálvese quien pueda es el alimento que tiene este tipo de procesos igual fiscal con la experiencia que usted tiene ¿están más preparados para ir presos los políticos que los empresarios? porque a los empresarios le mostraron los barrotes y se arrepintieron pero los brasileños nos explicaban a nosotros los fiscales brasileños que la corporación política decían ellos tiene algún tipo de un andamiaje mucho más fuerte para soportar ese tipo de adversidades y que en cambio allá los empresarios cuando se quebró uno se quebraron todos y en ese quebrarse los empresarios arrastraron a los políticos y nos decían van a ver que si se quiebra algún empresario esto va a tener un efecto cascada y va a arrastrar a otros empresarios y a los políticos me parece que tenían razón bien bueno doctor gracias por venir acá está el libro de reciente en este libro yo hace más o menos dos meses trabajé estas cosas nunca pensé que esto iba a tener esta dinámica pero de algún modo la realidad lo ha puesto en trama injusticia injusticia gracias gracias por invitarme bueno nos vamos a tener en otro tema de la actualidad que es el tema ahora después vamos a debatir esto está Fernando Iglesias Artemio López Fernanda Vallejo Luis Petri pero vamos a hablar con Carlos Melcoñán que hace mucho no habla si viene bien a ver Melcoñán vamos a ver los cuatro datos del día si dale tenés razón vamos a ver los datos del día los cuatro datos que tenemos digamos el primer dato es ese el dólar ahí está 3,1 la inflación de julio ese es el primer dato que Marcelo ha venido lo anticipaste y venías hablando hace tiempo 19,6 creo que el acumulado y nos vamos arriba de 30 el otro dato del día 30,68 19,6 es el que te decía no la inflación acumulada los primeros siete meses este es el dato del dólar de hoy Edgar si 30,68 bajó subió siempre sube en definitiva terminó hacia arriba y el Banco Central hoy hizo tres licitaciones récord absoluto novedoso puso 781 millones de dólares para que el dólar se contenga o esa liquidez que había por el vencimiento de Aslevac no hiciera subir el dólar así que es el día clave para que hable para que hable la política económica en esta etapa nueva yo diría del mes de junio ¿no? con el programa con el fondo y ahora habrá que surfear el programa este con el fondo ahí estaba mirando las variables que ustedes señalaban la tasa de inflación en realidad es la tasa de inflación en la que Argentina está desde el año 2007 el tipo de cambio es una enfermedad bimonetaria que tiene el país desde hace muchísimos años que trató de enfrentar la convertibilidad y terminó al final sin éxito y el tercero era la venta de dólares es parte del mismo tema el mercado cambiario así que la economía se ha metido en un brete y ahora lo está cabalgando y ahora porque pareciera que vamos atrás de los acontecimientos ¿es así? ¿cuál es el diagnóstico? ¿tiene un buen diagnóstico el gobierno? ¿o no? ¿o está? hoy ha pasado la etapa de hoy el diagnóstico y lo que está puesto en el escenario es el acuerdo con el fondo o sea el gobierno yo debo decir que tenía el diagnóstico correcto en términos del desastre que heredó eso yo cada vez que hablo nunca quiero dejar el punto de partida el punto de partida era un desastre si voy a eso tenía el diagnóstico correcto en términos de lo que heredaba y que no quiso hacer público el instrumental que puso en marcha que fue el programa que ya no está hizo como caso omiso de ese diagnóstico incorrecto correcto digamos partió a partir de una base de o sea de una equivocación de origen de una equivocación de origen la equivocación de origen puso arriba de la mesa un instrumental equivocado y el instrumental equivocado terminó dos años después yendo al fondo monetario el instrumental ya ahora no hay que discutir más nada lo que era un instrumento del banco central del anterior presidente del banco central que son las LEVAC es un animal a sacar del mercado ahora por este presidente del banco central y los dos del mismo gobierno así que ya ahora no existe más la duda ni la discusión respecto a esto que estoy diciendo pero siempre es esa secuencia y yo podría decir podemos arrancar de 70 años de Argentina la herencia de 70 años la herencia de 12 en los cuales los últimos 4 fueron terribles yo nunca vi nada así el dual de lo que estamos viendo ahí en materia de economía y el mal diagnóstico el mal instrumental de los primeros dos años de este gobierno y a la pregunta tuya es terminás hoy en el acuerdo con el fondo yo te diría arriba de la mesa está el acuerdo con el fondo el acuerdo con el fondo era bueno viene el fondo un poco lo instaló el gobierno y ya solucionamos todo por lo menos el tema del dólar y no ha pasado no sé si lo instaló el gobierno pero era viene el fondo aquí está las aguas y encima con un número que sorprendió a todo el mundo por arriba de de todas las expectativas sí y evidentemente no lo ha restablecido o sea lo único que importa siempre son los resultados y no lo ha restablecido yo diría en el mercado en el mercado de cambios dando pelea un tema que pasa más desapercibido para el gobierno pero dado que es complementario en el acuerdo con el fondo monetario es vital que se restablezca el mercado de bonos y caiga el riesgo país y la tercer cuestión a la cual no se quiso no se pudo la minoría en el congreso soy respetuoso de lo que en política se puede y que no se puede pero que al final la realidad lo impone que es el ajuste fiscal entonces son las tres cosas lo cambiario que es subproducto de la bimonetariedad argentina a la que se le prestó poca atención lo fiscal que insisto al final no hay más remedio que encararlo después del desastre recibido y el mercado de bonos porque es el que refleja el riesgo y el riesgo tiene que bajar para que argentina vuelva al mercado porque yo dije un día yo creo que era con ustedes o en un programa tuyo no me acuerdo donde después de hablar como ocurre siempre que habla media hora y queda un título la plata del fondo no alcanza pero no lo dije porque era una idea mía sino porque está escrito en el acuerdo que el acuerdo que son 50 pero que no entran todos en el periodo Macri tiene que ser complementado con la vuelta de argentina al mercado ¿alcanza la plata del fondo? no, por eso estoy diciendo reiterando no lo que digo yo lo que está escrito en el acuerdo hay que volver a los mercados complementando la plata del fondo y para eso tiene que bajar el riesgo que es subir los bonos dominar el mercado cambiario y en el mediano plazo que se le crea el ajuste fiscal que está haciendo Argentina entonces ese es el camino que lo escucha dice pero bueno salimos de esto porque el que lo escucha tiene que pagar más cara la luz más caro el gas más caro el transporte ¿cuál es la solución? el que me escucha no, el que ve el que ve porque no es el que me escucha el que ve ¿cómo es la historia? no, claro usted está bien está barro todo esto pero hay salida todo esto porque el que lo está viendo está viendo como vele su factura que le aumenta el gas la luz el transporte digamos es la variable de ajuste ahora afortunadamente esos programas que muestran la historia y que te editaban y ponían la cara eso no es tan más por suerte pero si buscaran los videos yo siempre fui de los que creyeron que al desastre recibido no lo arregla una administración y aún más que es una crítica permanente a este gobierno en términos de no abrir el juego al resto de la política siempre he dicho que la política se tiene que poner los pantalones largos porque esto no es ni solución de una administración ni solución de un presidente esto no es defensa de este presidente yo dije antes de este presidente ¿por qué? y porque cuando le meto tecnocracia a los números que veo no se arreglan en cuatro años mi crítica a este periodo fue que perdimos dos pero siempre dije en cuatro aunque hagan las cosas bien no se arregla entonces salida hay aún habiendo perdido dos años viene esa batalla y puede no ser en un proceso iterativo el último intento porque cuando uno entra en estas secuencias hay procesos iterativos donde se sigue tomando decisiones en este momento histórico el tema básico es llegar de la manera más decorosa posible o sea un escenario para llegar con números esplendorosos al 2019 no hay aunque salga bien usted dijo este segundo semestre a pechuguita y otra cosa más no semestre no dije el programa y los programas del fondo son pechuguita y puré de calabaza sí por más que Madame Lagarde se esfuerce en mostrar que hay un nuevo fondo y todo lo demás esto es te acata la plata tenés que hacer unas cosas entiendo que es una institución que debe querer borrar su mala imagen cómo se fue el 2001 el presidente es claramente un líder regional que no le va a salir gratis pero le van a dar su apoyo y este pero es pechuguita con puré de calabaza porque fíjense que estamos concentrados en variables financieras ¿qué pasa con la economía real? claro 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 es el orden de causalidad de la vida es el mercado de cambios es el mercado la cuestión de la estabilidad monetaria y en el fondo lo que tiene que bajar es la tasa de interés que es un poco la fiebre la temperatura y el mecanismo regulador porque eso destroza el sector real la tasa está en las nubes claro y piensen que este lío cuando algunos cráneos quisieron ir a a modificar el estatuto del banco central y cambiar la meta de inflación y todo lo demás la queja era y en esto no voy a defender al expresidente del banco central porque le he dado para que tenga con la LEVAC la tasa era 28% quejosos de que tenía que bajar a 24% y estamos en 40 y pico ¿usted se refiere a Peña y a Quintana? no sé déjalo ahí pero no importa lo que me refiero es que la economía no es una cuestión la conferencia pero no es una cuestión coercitiva y voluntaria la economía y la macroeconomía es una cuestión que tampoco queda a merced de los mercados pero que hay que ir llevándola a lo guapo y terminó en esto entonces bueno ahora vino esto hay que surfear esto insisto que va a haber procesos iterativos esto no es lo final ¿por qué? bueno porque hay un ajuste fiscal muy fuerte en pesos y porque hay una demanda muy fuerte de dólares ajuste interactivo eso me mete miedo un poco o sea que puede haber ministro que se vaya no yo de personas no hablo además no lo sé y no estoy metido en la cocina de nada pero simplemente haciendo análisis macroeconómico se pueden seguir agregando cosas porque el desafío en peso fiscal en el lado del gasto y de la recaudación es muy grande no se olviden que la administración que se fue con la mayor presión fiscal de la historia argentina dejó un agujero porque si por lo menos vos decís apretaron al sector privado lo dejaron hasta acá con los impuestos pero te dejaron equilibrio fiscal te dejan un margen de acción acá dejaron la presión fiscal allá arriba y un agujero tremendo después viene toda la cuestión de la mala praxis pero digamos es herencia y autoherencia entonces ahí hay un desafío muy grande y hay un desafío muy grande en el mercado de cambios también entonces no está descartada esa conjunción de ver cómo equilibra al mercado cambiario y cómo equilibra la situación fiscal ¿es un precio razonable o no hay precio del dólar todavía? no estoy en condiciones de decir piso razonable el dólar vale lo que el mercado siempre marca miren hay dos definiciones históricas de Fidel Castro y de Lula que no van a decir que eran hombres del libre mercado el dólar vale lo que el mercado dice que vale en forma permanente no en forma transitoria sí y la verdad que en la bimonetaria economía argentina hay más gente que quiere dólares que la que ofrece dólares pero esto pasó pero la gente miren en el único momento donde eso no ocurrió fue entre 2003 y 2006 porque el dólar valía más de 50 pesos de hoy heredado por Néstor Kirchner el 4 a 1 heredado desbordado traído a hoy era 50 y pico de pesos más todos los dólares que ya había embuchado diría Mujica la sociedad argentina entonces ahí estuvo tranquilo luego desde el 2006 2007 en adelante empieza un periodo de dolarización porque el argentino ahorra en dólares que Cristina termina en el cepo Cristina Fernández termina en el cepo y luego con el presidente Macri recién llegado con todo lo que significaba se vendieron 16 mil millones de dólares sin corrida o ustedes en el 2016 tenían sensación de nerviosismo 2017 ganador contundente de la elección de término medio y se venden 20 mil millones de dólares o sea la economía argentina como la uruguaya y la peruana es bimonetaria y un futuro programa económico va a tener que tener en cuenta esta anomalía lo voy a llamar pero es un dato de la realidad entonces hay más demanda que oferta ¿por qué? ¿qué sé yo por qué? ¿por qué? porque Plan Bónex porque porque Rodrigazo porque 200 cosas por inflación claro digamos es como una reserva de valor y el que tiene un mango no está ni bien ni mal hoy es un dato hoy no hace años es un dato de la realidad que esta misma administración subestimó entonces está plantado ahí por supuesto que marzo abril y mayo se aceleró cuando se acelera un poquito de donde está genera un conflicto pero esto existió siempre te quería preguntar esto estuvieron cayendo los bonos fuertes bueno ayer y hoy se recuperaron un poco y muchos dicen bueno porque en el exterior dicen que Argentina no va a obtener el dinero para pagar su deuda y que entonces o entra un default o reprograma su vencimiento que también es un lío fenomenal ¿estamos en ese escenario? no estamos con el desafío en ese escenario no estamos con el desafío sí justamente por lo que dije hace unos minutos hace unos minutos yo señalé que el préstamo del fondo son 50 mil millones de dólares donde la primer gran división es que en el periodo 2018 2019 entran 33 la segunda cuestión es que 7 de ahí fueron a las reservas entonces quedan 20 y pico a ese 20 y pico hay que sumarle organismos internacionales y otros ingresos que da un número 30 y monedas y eso hay que cotejarlo contra el déficit del fisco los pagos de la deuda los pagos de intereses y supuestamente renovaciones de otros títulos y esa cuenta esa cuenta da según el acuerdo que faltan 7 y 8 mil millones de dólares si se renuevan algunas cosas que hoy no se están renovando entonces esa es la idea de que el riesgo tiene que bajar porque al acuerdo con el fondo hay que complementarlo yendo al mercado a estos precios Argentina no va al mercado en estos 18 meses entonces el desafío es que vuelva al mercado vos me decís por una troja por una montaña no por números por los cuales nadie se va al default pero hay que hacer ese esfuerzo y ese esfuerzo perdón es esta cuestión de terminar de encorsetar el mercado de cambios el mercado de bonos y los objetivos fiscales y eso es la economía la economía es el único tema de todo esto después cada uno tiene libertad puede pensar cómo quiere estar de acuerdo en desacuerdo y siempre pasa la factura porque la realidad al final se impone cuando le preguntaron a Macri por esta situación de vuelta el dólar que eso dijo no pasa nada tranquilo ¿tenemos que estar tranquilos? si tenemos que estar tranquilos y además un presidente tiene que decir tenemos que estar tranquilos y además yo lo veo tranquilo tranquilo es ocupado y por supuesto que está ocupado de este tema porque tiene los números sabe que pasan estas cosas ¿cómo está el presidente? ¿cómo lo ve usted el presidente? en lo personal muy bien ¿y en lo no personal? en lo político bueno en lo político este es un país bastante complicado evidentemente no hay que subestimar el hecho de arrancar con un gobierno de minorías o sea en todo lo que tengo para defender del presidente lo defiendo y por supuesto como lo más lindo que hay aún con pertenencia es la libertad yo explico la cosa que tengo que explicar el tiempo lamentablemente me dio la razón ahí en términos de perdimos dos años tuvimos un mal diagnóstico siempre digo el presidente mal asesorado por una cuestión de respeto a la investidura presidencial pero los partidos duran 90 minutos y está dando batalla y que un presidente uno no lo vea transpirado nervioso y diga hay que estar tranquilo para mí es un digamos 90 minutos y cómo está el resultado ahora que estamos no sé en el minuto 60 por ahora vamos perdiendo pero se puede dar vuelta el atlético hoy estaba 2 a 1 abajo y terminó 4 a 2 arriba Melconian está bien que es injusto que los empresarios se quejen no es justo porque el campo beneficiado por Kirchner por Kirchner por Macri ahora se queja por los retoques en la política de retenciones los industriales se quejan por los reintegros a las exportaciones ya escuchamos a la cámara vitivinícola hoy la cámara vitivinícola ayer los aceiteros la huya la huya y está en la esencia la queja está en la esencia del empresario así que contra la queja la libertad libre y cada uno pero está bien que los hayan tocado no lo que Argentina va a necesitar algún día dividido en macroeconomía y estabilidad a la que esta administración subestimó este competitividad donde ahí la política se tiene que poner los pantalones largo porque insisto insisto algunas cuestiones laborales tributarias y de infraestructura sacan de la cancha este país contra los rivales esto ya que querían ejemplo futbolístico si yo no tengo un equipo competitivo no estoy hablando de personas estoy hablando de símbolo si no tengo un equipo competitivo para ir a competir no puedo competir entonces Argentina está con políticas laborales tributarias obsoletas y con infraestructura obsoleta y esas cosas requieren que toda la clase política le preste atención porque Macri no es presidente eterno porque se va en el 2019 o se va en el 2023 y va a venir otro y si fuera piola la clase política hace que el ajuste de estas cosas que los requiere a todos lo haga Macri para después también usufructuarlo si al final el mejor presidente es el que más bienestar le da a la sociedad entonces dejen que el ajuste lo haga Macri pero apoyen estas cuestiones que tienen que ver con la reforma laboral con la reforma tributaria y tercero toda la cuestión dirigida al desarrollo porque un país tiene que tener estrategia de desarrollo tiene que tener política comercial política industrial mercado de capitales entonces pero eso es un programa ¿cómo? este gobierno hizo poco y nada pero van a decir a mí si me han dado con un palo por haber sido crítico de la propia administración que integré así que lo tengo claro lo único que digo es hay que estar preparando un programa de largo plazo para la Argentina sin ninguna duda saliendo ahora de este esquema medio del bombero en el cual estamos pero insisto una cosa ni siquiera se trata de tener mayoría en el Congreso porque tener mayoría en el Congreso es más fácil que tener minoría pero acá el fiscal decía antes las cosas se solucionan cuando tienen demanda de la sociedad cuando tienen consenso porque si las cosas se van a imponer por mayoría en el Congreso perdé la mayoría y en el otro gobierno la sacan ¿quieren más ejemplo de Argentina que el partido que privatizó después estatizó? entonces ¿de qué sirve que los dos tuvieron mayoría? lo que tiene que tener es demanda de la sociedad argentina los cambios y la demanda se van madurando porque hace 40 años hablamos de las mismas cosas entonces hubo mal diagnóstico sí hubo malapraxis sí yo lo digo con la autoridad de haber integrado ahora simultáneamente las cosas de 70 años de 20 años que no lo arregla un tipo entonces son esas cosas que aunque logremos tenemos que pasar por ahí pero aunque logremos ahora la estabilidad cambiaria la de los bonos la inflacionaria y demás son montones de cuestiones estructurales que empiezan a aparecer a partir de que uno es estable ahí yo tengo mis diferencias profesionales con otras opiniones yo creo que primero viene la estabilidad para permitir hacer la reforma estructural muchas veces lo he discutido hasta con el presidente él cree que primero vienen reformas estructurales para lograr estabilidad pero bueno este digamos cuaderno de la corrupción porque muchos dicen Argentina está en un momento recesivo que no se sabe cuándo salimos y esto va a generar una recesión mayor por todos los problemas de la obra pública las empresas que incluso por la ley actual vigente Argentina habría que separarla de las obras ¿puede ser que esto profundice la recesión? sí puede ser porque se van a dar cosas naturales se van a dar cosas naturales es un sector que está muy ligado al crédito y el crédito digamos sea infraestructura de carácter del Estado sea crédito bancario sea crédito de participación pública y privada tiene que cumplir ciertos requisitos donde uno tiene que saber dónde pone la plata quién le presta pero si esto sale bien es muy bueno para la Argentina ahí hay un punto que la sociedad tiene que estar interesada en todo esto que si esto cuesta de corto plazo alguna cuestión que le agregue todavía daño a la recesión y demás pero empieza a generar el aire de un país diferente esto hay que seguirlo hasta las últimas consecuencias entonces la gente se tiene que interesar por esto y a mí no me importa pagar recesión por cosas así si esto sirve para que vayamos a un país mejor gracias Carlos gracias a usted voy a ir a la pausa después de la pausa viene la bomba si claro mira el día en que estuvimos en peligro si bueno después me cuesta y después de la pausa no te pierdas porque hay un debate sobre todo esto que está pasando en la Argentina sobre la corrupción sobre la economía está Fernanda Vallejo diputada nacional del frente para la victoria Fernando Iglesias diputado nacional de Cambiemos Artemio López consultor político y Luis Petri diputado nacional por el radicalismo bien y Sergio después de la pausa una noticia de último momento muy importante no si así es Amado Udu más complicado recién preso y condenado por el caso Chicone suma un nuevo revés en la justicia después de la pausa contamos todos los detalles bueno ahí está mirá casi en punto Marina Biuso no está pero hay que guardar saquémosle una foto hay que sacar una foto para Marina Biuso cuando se reintegre que está descansando como bien lo merece mirá la hora que hay la bomba ¿no? el día en que estuvimos todos en peligro ¿cuándo? en peligro estamos todos los días no, no, no pero esto tiene que ver pasó algo que se se quiere tapar pero no asustarme el 2 de agosto ocurrió entre las 16 y las 18 hubo una filtración en el sistema de seguridad de la AFIP durante dos horas esto quiere decir que yo ponía a Edgardo Alfano y salía todo tu cuenta todo lo que vos ponías lo mío todo todo dos horas un sistema de seguridad que tiene que ser inviolable como el Pentágono o sea ya hubo lío por la filtración en el tema del blanqueo acordate todo el tema de los parientes de Macri después lo de Dujón de que salió bueno asumió un nuevo titular de la AFIP ¿no? Rodolfo Cuccioli dijo no esto es muy delicado esto es un área va a depender de mí uso una persona ahí que se llama Fernando Espetoli hizo cambio viste que todo lo que viene hace en cambio bueno pusieron un nuevo sistema dos horas sin ningún tipo de filtro un colador un colador total algo gravísimo porque a ver la AFIP tiene los detalles de cada una de tu vida económica yo pago todo voy a revisar a ver si está todo en orden no, no, pero no es un problema de pagar porque después si alguien entraba sabía tu tarjeta de crédito tu clave de seguridad tus ingresos etcétera 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 bueno fue una filtración gravísima se está haciendo una investigación en un momento donde la AFIP además está en conflicto con el personal mañana hay paro porque le recortaron una parte del ingreso se asegura que no haya pasado nada malo así que bueno a ponerse las pilas bueno y hay una noticia en el último momento sí, claro malas noticias para Amado Boudou fue condenado y preso hace una semana bueno hoy un fiscal federal Jorge Vilelo lo intimó a que justifique su riqueza inconsistencias en la presentación de sus declaraciones juradas y está pidiendo a raíz de un peritaje que detectó inconsistencias una diferencia de más de 80 mil dólares según un peritaje de la Corte Suprema de Justicia hoy Jorge Vilelo está pidiendo que se lo intime para que justifique justamente estas inconsistencias y además pidió la indagatoria de su amigo también preso por el caso Chicone José María Núñez Carmona y de la expareja de Amado Boudou de Agustina Seguín así que indagatorias y la intimación a Amado Boudou para que justifique su riqueza ante una inconsistencia de 80 mil dólares bueno le puedo ampliar además se pelearon viste en la sí ahora yo te digo una cosa tenés que pelearte con el Pata Medina te digo porque parece que en la cárcel hay gente que ha trabajado en el rubro de la construcción y lo quieren bastante al Pata Medina tenés que pelearte con el Pata Medina porque hay que convivir después también que los van a separar y esas cosas así es bueno nos vamos a meter en todo esto del debate hemos convocado a gente muy representativa está Artemio López está Fernando Iglesias está Fernanda Vallejo Luis Petri y bueno todo este tema Artemio ¿cómo lo ve usted? que es momento para los consultores porque ahora empiezan a medir cuánto afecta esto a Macri cuánto afecta a Cristina si bueno además de la afectación en términos de popularidad lo que medimos también son las condiciones socioeconómicas y la coyuntura en la cual la gente expresa su opinión y la verdad que desde la crisis del 2001 no había un momento peor en términos de preocupaciones del conjunto de la ciudadanía por la cuestión socioeconómica empleo bueno todo lo que vemos inflación crisis de ingreso desempleo creciente bueno la última información que tenemos disponible del observatorio de la Universidad Católica que es una consultora bastante afina al gobierno muestra que va a haber casi 10 puntos de inflación de indigencia en la población general 15 entre los menores de 18 años esas son las preocupaciones efectivas de la gente luego bueno está matizado por este tipo de circunstancias que sobre todo se propalan en los medios ¿es así Iglesia? ¿tan mal? mira me parece que nada de lo que diga quienes decían que ganaba Scioli que ganaba Aníbal Fernández no se remite a los argumentos si yo dijera todo lo que dijo Iglesia acerca de lo que iba a acontecer y no aconteció a mi me parece que quienes le han mentido a la sociedad históricamente lo de Artemio es lo menos grave lo más grave quizás haya sido lo de Moreno desde el INDEC es así que era una verdadera mentira sabemos que es un momento complicado sabemos no lo digo yo lo ha dicho el presidente vamos a tener un año complicado pero también estamos seguros que la dirección del país es la correcta y que vamos a salir adelante mirá dejame hacer esta comparación en el 2017 la economía se había recuperado relativamente bien crecimos casi 3 puntos bajó la pobreza del 32 al 25% o sea el 32,2 bajó al 25,7% números del INDEC y no de los de los que decían que ganaba Scioli bueno digo la economía en el 2017 parecía encaminada y el gran reclamo era la justicia porque en la justicia no pasaba nada nadie iba preso Macri estaba encubriendo a Cristina porque había un acuerdo que Durán Barba quería que fuera no sé qué bueno hoy estamos en el escenario inverso la verdad es que hubo toda una serie de factores que han desacomodado la economía temporalmente en parte errores del gobierno que ha admitido el propio presidente en parte un cambio muy dramático en las condiciones internacionales más la sequía más esto que no ayuda desde el punto de vista del corto plazo pero me parece que también la respuesta es esa que las cosas cuando las cosas se hacen bien a la larga aparecen aparecen los chorros aparecen los que vivían del dinero del Estado los que eran una mafia que denunciamos hace 10 años con muchos diputados que estamos todos en Cambiemos en aquel momento encabezados por la doctora Carrió dijimos que eran una asociación ilícita que eran una mafia hoy es tan claro que es una mafia y yo creo que es un momento para que la sociedad argentina sepa yo nunca creí que esto iba a ser fácil y estoy seguro de que el futuro va a ser mejor y que no va a ser no va a ser fácil vamos a pasar momentos difíciles como estos pero vamos a salir como salimos de muchas cosas no la verdad que comparto lo que decía Artemio y ya como como diputada pero además como economista con muchísima preocupación viendo el escenario ustedes lo han visto en las últimas dos jornadas nada más bueno hoy 1600 algo más de 1600 millones de dólares perdió el Banco Central de Reservas de los Argentinos 2000 millones en 48 horas y vemos yo lo que veo es un gobierno que no gestiona que no gobierna y que tiene cero capacidad de respuesta frente a lo que está sucediendo fíjate que avanzan en un ajuste fiscal que es dolorosísimo para la gente que se suma a una serie de padecimientos que ya están acumulados que han deteriorado profundamente la calidad de vida de los argentinos y ahora por ejemplo vienen con un ajuste que busca asfixiar a las provincias por 65 mil millones de pesos esa plata se la acaban de fumar los fugadores con los 2 mil millones de dólares que es el equivalente a más de 60 mil millones de pesos en dos días gran parte de eso se utilizó para recomprar las LEVAC vos lo sabés bien y siempre haces estas cosas que no tienen nada que ver se recompraron las LEVAC y te aviso que cuando este gobierno llegó la mayor parte de las provincias dejá terminar de hablar dejá que se exprese la mayor parte de las provincias bueno si vamos a estar así si lo vamos a escuchar a él la mayor parte de las provincias porque evidentemente no me pero además está desarrollando ella un argumento déjelo la mayor parte de las provincias estaban en déficit la mayor parte de las provincias están en superávit ahora ustedes la dejaron en déficit dice que están las provincias justamente toda la operatoria financiera a la que alude Iglesias es un motivo más de preocupación porque ayer quedó liberada una cantidad muy significativa de pesos luego de la licitación del EVAX que presiona obviamente por una mayor devaluación que presiona a que sigan cayendo las reservas hoy perforaron el piso de 55 mil las reservas del Banco Central el doble Iglesias más del doble y ustedes aumentaron la deuda en 160 mil millones se les perdieron 130 mil millones de dólares en el medio pero no importa hoy fue un fracaso la licitación de letes es decir toda la composición financiera y económica de lo que nos habla es de un gobierno que está muy desorientado muy perdido uno se pregunta si está frente a un equipo de ignorantes respecto al funcionamiento de la economía porque nos hablan de ajuste fiscal pero verdaderamente hay un déficit externo que nos lleva al colapso ya lo hemos vivido a esto la gente lo sabe hoy a la tarde fui a la panadería y la preocupación de la gente era la inflación y qué pasa con los precios porque la gente se acuerda que la hiperinflación fue hija de la mega devaluación y lo que estamos viendo es un proceso que el gobierno no lo puede frenar no lo quiere frenar no sabe cómo frenarlo pero mientras tanto el sufrimiento de los argentinos va encrechendo 3,1% de la inflación del INDEC 4% de la de alimentos 5,2% de la del transporte qué quiere decir esto que le siguen vaciando los bolsillos al laburante a la clase media a los más pobres que son los que gastan la mayor parte de sus ingresos a los más pobres 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 son las libertades que nos faltan pero también son las injusticias que nos sobran ¿y por qué digo esto? porque todos sabemos que tenemos un año complicado con un escenario internacional que ha sido desfavorable que en lo interno le sumamos la sequía pero muchachos háganse cargo que se robaron 5 puntos del PBI digo estos problemas que tenemos hoy 5 puntos del PBI digo ¿cómo estamos hablando de que se las robaron porque Estados Unidos aumenta la tasa? esto lo sabíamos hace 5 años los hospitales que nos están faltando las escuelas que nos están faltando Artemio te pido por favor que me respetes Artemio te pido por favor que me respetes pero claro pero si claro es que vos utilizaste el relato que tengo que respetar Artemio vos no fuiste un encuestador vos fuiste vos no fuiste un encuestador fuiste uno de los tipos que construyó el relato y sabes por qué lo digo porque vos dijiste vos dijiste entre otras cosas que Cristina Fernández de Kirchner en la elección pasaba ganaba por 40 puntos contra 23 de Esteban Bullrich dijiste que Scioli ganaba en primera vuelta pero no me quiero detener en esto no me quiero detener en esto vos te metiste en esto ahora bancatela no te puedo creer en tu diagnóstico perdón dejame hablar te pido que me respetes dejame hablar te pido que me respetes a ver a Artemio vos dejarlo hablar y después después hubo un plan sistemático de saqueo y este es el principal uno de los principales problemas que tenemos en la República Argentina pensemos que estaba organizado el Estado para ser saqueado desde el Presidente de la Nación pasando por los ministros los recaudadores Barata López Huberti pero también pensemos que estaba Gil Carbó cubriendo las espaldas con Gonela que archivaba las causas pensemos que la AFIP iba por los pequeños y medianos productores para cobrarles para hostigarlos para ejercer presión tributaria pero por el otro lado no le cobraba los 8 mil millones de pesos a Cristóbal López y dejaba pasar cuanto operación financiera existiera pensemos que tuvimos un UIF una unidad de información financiera conducida por Esbatela que hizo la vista gorda que no hizo una sola denuncia de reportes sospechosos digo hubo todo un plan orquestado en la justicia cooptando el Congreso tomando el Consejo de la Magistratura y estas son las consecuencias tenemos una República saqueada y no vamos a recuperar la República hasta los que cometan delitos no vayan presos y esto es lo que creo que es lo más importante de esta noche No, no, yo creo que efectivamente es un relato el macrismo viene con esto desde que asumió el gobierno están planteando un país inexistente de hecho estamos en una situación de profundísima crisis pero más allá de eso yo creo que si hay un plan sistemático de saqueo y de fuga de capitales es este que estamos viviendo hoy yo creo que es inédito en democracia bueno, acá Fernanda tiene los datos no me va a dejar mentir pero un nivel de endeudamiento como el que tenemos en un tiempo récord y el nivel de fuga de capitales que vivimos en estos dos años es inédito no lo digo yo la consultora Bloomberg ¿ustedes creen que es kirchnerista la consultora Bloomberg? porque capaz que creen como vos tenés un plan de conspiraciones a nivel planetario no, lo están diciendo lo arrepentido en el juzgado de Bonadio capaz que crees que Bloomberg también es kirchnerista lo está diciendo Wagner y Uberti lo escribió Centeno que está en crisis la economía más vulnerable es más recomendó de acá huir es la Argentina Bloomberg no, ni Moreno ni yo ni Perón ni Evita Bloomberg vos crees que Bloomberg también forma parte de la conspiración internacional que acaban de describir tan doloridamente bueno es decir la línea azul con dos años y medio de manera desastrosa y acá tiene los resultados vamos a escucharlo yo creo que en primer lugar creo que los que deberían huir son los que comieron del botín que se llevaron de los que agarraron y manotearon toda la truco lateral de la valija que tenían consultoras que decían mentiras todos esos porque esta bola que empezó a correr no sé dónde termina así que vos hablás de huir vos estás amenazando ya lo hiciste varias veces te comportás de una manera inadecuada faltás el respeto descalificado porque no tenés ningún argumento además de se lo daban todo cuatro PDI no tenés ningún argumento concreto y serio habla seriamente yo soy diputado ahora ¿no te enteraste? bueno, habla bien el argumento sencille a ver yo creo que ya de mira ¿sabes por qué? ya estás nervioso ¿ves? me pones nervioso y sí ese es el problema porque es difícil todavía no sabes lo que tengo no es difícil es difícil decir más del kirchnerismo que diga yo del kirchnerismo yo más de lo que decís vos con tu guaranguería con tus mentiras con tu corrupción vos sos dentro de la clase tenés cuidado te va a pasar como la diputada que recién estuvo ¿lo saludaste a Delgado? ¿cómo? ¿lo saludaste a Delgado por las tres causas que tenés? ay cuidado porque vos fuiste la que me dijiste en el programa pasado que yo no sabía contar y la que no sabía contar era vos que tenías tres puestos en el estado tres cuando se puede tener uno la que no sabía contar y uno de los que tenías era asesora de vudú en el senado así que esos son los economistas que a vos te gustan y ese es el gobierno que a vos te gustaba que te la permitaba de abertar aquí nos necesitamos el argumento es fácil gobernaron 12 años con mayorías en ambas cámaras con la soja promedio a 480 bajamos la pobreza 30 puntos 30 puntos el desempleo bajó mentira 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 a ver a ver a ver a ver a ver a ver porque fue aludida 12 años me dejás decir 12 años gobernaron dejaron la infraestructura destruida la gente haciendo sus necesidades en pozo las rutas de la muerte los trenes como los de 11 30% de pobres subiendo 1% en los últimos 5 años en los últimos 5 años 1% de crecimiento todo eso que vos decís fue compariado por la mitad del país en 2015 estás considerando que la mitad del país no ganaron una elección desde el 2011 no ganaron una elección desde el 2011 ni una en el 2011 vos ven diciendo gana el kirchnerismo y pierde del 2011 todo lo ha perdido a ver a ver Artenio Fernando tiene que hablar de Fernando pero dice datos está bien pero tiene que responderle es muy burdo Fernando es como a pequeña escala la estrategia que utilizan para todo vos que me querés desacreditar con una denuncia falsa no vos sola cuando aceptaste ir con Vudú te escuchaba hablar un montón me querés acreditar con una denuncia falsa promovida por una promovida por una agrupación no promovida por una agrupación militante de Cambiemos avisarle al fiscal delgado que es el que tiene la causa no no pero te agradezco el comentario porque así terminamos con este nivel de discusión detrás de Twitter nunca tuve un cargo público hasta diciembre del año pasado cuando asumí como diputada recién a fines del 2014 me incorporé como personal legislativo asesorando al presidente de la Cámara de Diputados el doctor Julián Domínguez parece que tenés mal el dato y el resto del tiempo y el resto del tiempo me desempeñé siempre como profesional independiente mira sos tan previsible sos tan previsible que mira te traje de recuerdo esta nota del cronista porque como siempre viví de mi trabajo eso se refleja en mi declaración jurada 6-7-8 y nunca tuve no no el cronista te traje 6-7-8 6-7-8 que dice habla del patrimonio de los diputados y la más pobre Fernanda Vallejos después te alcanzo si querés mi declaración jurada soy hija de laburantes siempre viví después de mi trabajo vos me querés no porque sabés lo que pasa Artimio quieren embarrar la cancha como lo hacen con todo pero si vos pensás que con esa pavada vas a evitar que yo asuma mi responsabilidad como diputada de representar no sé para qué te votaron a vos pero a mí me votaron para representar el interés de los argentinos y mi responsabilidad es decirle la verdad ¿sabés cuál es la verdad? que están saqueando fugando y vaciando la economía que nos hicieron perder desde que Macri asumió hasta acá 90 mil millones de dólares que las proyecciones para los 16 meses que les quedan son superiores a ese monto y que como hasta Melconian coincide conmigo no tienen idea de cómo van a ser para cubrir porque por supuesto ni el blindaje del fondo monetario les sirve están pedaleando el default para adelante disculpame no disculpame están pedaleando están pedaleando el default hacia adelante y nos conducen al colapso ¿sabés lo que tienen que hacer? dejar de perseguir a la oposición dejar de hacer circo porque la solución la solución la solución la solución no es el circo la solución es devolverle el pan a los argentinos la solución es devolverle los salarios a los trabajadores la solución es devolverle las jubilaciones a los jubilados y ¿sabés lo que tienen que hacer? después de dos años de desgobierno empezar a gobernar empezar a gobernar muchachos presidente Macri gobierne por favor gobierne gobierne por favor por favor al tacho nos están llevando esto te lo pregunto en serio porque la verdad que hace pocos días se acaban de condenar por primera vez en la historia un vicepresidente de la nación lo condenaron a cinco años y diez meses y yo lo que quiero saber es si vos has reflexionado respecto de tus dichos vos dijiste que Vudú era un perseguido político como lo fue Irigoyen y Perón me parece que al menos te tendrías que retractar públicamente porque comparar a Vudú con Irigoyen y con Perón independientemente de las diferencias me parece que después de una condena penal al menos admite una retractación sé que te costó que te ocultaran en la campana de esos dichos y que pasaras a un segundo plano pero por lo menos ahora después de una sentencia podrías decir después de una sentencia podrías al menos arrepentirte como está tan de moda esa palabra ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? que estamos asistiendo a una doctrina cuya lengua inglesa es el law fair que está largamente estudiada por la Academia del Derecho estas guerras jurídicas y que tienen justamente el objetivo de utilizar instrumentos jurídicos y parte del Poder Judicial como el señor Bonadio que no le puede ofrecer ninguna garantía a la sociedad argentina un funcionario menemista devenido juez con la servilleta de coraje mediante como Néstor y Cristina exactamente yo lo que lo veo es al gobierno con muchísimo miedo porque sabe que pierde la elección pero a pesar del miedo y a pesar de perder la elección con la principal dirigente popular de la Argentina en lugar de dedicarse a perseguir insisto se tienen que dedicar a gobernar porque son gobierno eso lo podían hacer cuando eran oposición y entonces trabajaban con el relato con el marketing con Durán Barba hoy están matando de hambre a los argentinos muchachos empiezan a gobernar nos dejaron la argentina con el 40% de pobres nos dejaron la argentina con el 42% de la población sin gas nos dejaron la argentina con el 40% de la población sin cloacas y saben por qué porque se la robaron por eso en la década ganada ustedes hablan 42% sin gas 40% sin agua potable por favor la única verdad es la realidad y es incontrastable y saben lo que hicieron ustedes para la ocultar y ojalá ustedes nos acompañen porque esto es algo que le vemos a toda la sociedad para terminar con el circo y estos debates de tuiteros que los corruptos vayan presos una auditoría una auditoría integral una auditoría internacional vamos a buscar a la ONU que nos presten colaboración el cuerpo de auditores de la ONU vamos con un peritaje de las universidades nacionales prestigiadas internacionalmente y auditemos toda la deuda pública desde la dictadura hasta aquí incluidos los gobiernos filmeristas y el gobierno por supuesto de Macri y si hay corruptos que se enriquecieron disculpame Marcelo ¿puedo terminar la idea? y si hay corruptos que se enriquecieron y si hay corruptos que se enriquecieron y si hay grupos económicos que se enriquecieron que se conozca la verdad y que se haga justicia porque eso es lo que necesitamos y de paso auditemos por favor esta deuda porque los argentinos tienen que saber cómo fue que en dos años nos endeudaron en más de 160 mil millones de dólares más que la dictadura y Menem juntos y qué responsabilidad tienen algunos funcionarios del gobierno como el presidente del Banco Central empleado del JP Morgan o su segundo que sigue cobrando del Deutsche Bank estamos terminando así que no, no me gustaría dejar pasar el programa para recordar lo que me parece que es la noticia política central de hoy que es el Senado con los integrantes del Frente para la Victoria y el partido justicialista no dando quórum para el tratamiento de cosas muy elementales la ley de extinción de dominio para que devuelvan la que se llevaron y la que falta en todas las casas argentinas ya que están tan preocupados por el hambre yo les doy una receta fácil para mejorar esto devuelvan los 36 mil millones de dólares que un cálculo provisorio es la que se llevaron den la extinción de dominio para que eso sea posible y le quítenle los fueros a Cristina que ella mismo dijo que no necesitaba fueros así que yo tengo una solución muchísimo más simple y que se apruebe esto todos estos chorros y sabrones y sus justificadores y coberturas a ver último quítese segundo ustedes quieren recortar 65 mil millones de dólares anda a avisarle al presidente por favor que devuelva los 70 mil millones que le robó al Estado a través del correo y con eso ¿sabes qué? nos evitamos de asfixiar a las provincias y de matar de hambre a los argentinos de nuestra República Federal el correo es de Franco Macri que es un empresario un negocio un negocio se da cuenta que no puede ser el inconsciente no puede ser el empresario que hizo negocio con ustedes Ferrocarril Belgrano presentalo ahí y si tenés alguna denuncia andá y presentá la denuncia porque yo a ustedes y a tu gobierno lo denuncié por mafia en el 2008 en el 2008 por mafia y por chorro tenía que bajar el riesgo país y la verdad que el riesgo país lo único que hace es subir de una manera escandalosa bien, gracias gracias a los cuatro vamos a ir a una pausa después hay una noticia de último momento importante un empresario declaró y abrió la boca y es muy importante es muy importante lo tiene Sergio Farella en instantes pero ahora nos vamos a encender un poquito pudiste el colgorio los arrepentidos que hablen Tino y Gargamusa Tino y Gargamusa a ver decir por poco que Cristina era la madre Teresa vamos a ver quienes más se arrepienten de toda esta fauna política y dale eh, mirá Tino los K se están arrepintiendo todos menos máximo ¿será que no hizo nada malo? no hizo nada desde que nació buenas ah, ¿qué es eso Honorio? uno de los principales arrepentidos fue el empresario Wagner como el gran músico este Wagner también dirigía Flor de Opereta ante tal desfile de empresarios arrepentidos Ingrid Gruque y Verónica Lozano ya están en la puerta de Comodoro P fichando a alguno nuevo por las dudas barrio nuevo también se arrepintió Tino de intervenir el peronismo no de haber dejado de robar esos dos años mirá Gargamusa se arrepintió uno de los pilotos que le llevaba a los diarios a Cristina desde Capital a Calafate todas las mañanas también el único reconocimiento con que lo adornaron fue darle la tarjeta 365 de Clarín el que no se arrepiente de nada es Menem es que ya no se acuerda nada de lo que hizo Shilda no se arrepiente de este amor mirá Scioli no se arrepintió de nada de lo realizado en toda su gestión eh yo tampoco me arrepentiría Tino volvemos con nuestros amigos de A Dos Voces tú dale ¿Sabías que Sarmiento trabajó como minero en los Andes y después como presidente destinó incentivos para el desarrollo de la actividad? Sé parte de la historia Adrián Mercado Comercio Exterior presenta Argentina Mining 2018 del 5 al 7 de septiembre en la provincia de Salta Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza con los sabores una tierra de aventura de cultura de mágicos momentos venite a San Juan Un cálido sol de invierno